bueno pues vamos a probar la bmw r 1250 estrecha gs hp por qué tal va vamos a ello ya suena bien con el acra vamos a ver qué tal va el cambio pro tiene ganas de probar la 1250 ya que tenemos en casa la 1200 ahí está mi niña, ay que bonita a ver si nos deja andar un poco de gominol está topado a mi me deberían dejar entrar con esta ve para que como salta, opa vale sus huevos es más fino el cambio de la XR es bastante más fino la pantalla no protege nada ruedas tiene ruedas de tacos esto no me convence mucho bueno caballo regalado no le mires el dentado el asiento es bastante durito el cambio en alta si va mejor la moto va guay va un poco rebotona yo creo que es por la ras de tacos salta un poco y tal pero va muy guay hasta luego nos podría meter unas curvitas o algo niña me pone manucas bien eh bien 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 está topado niña Hasta luego Y voy con todo Hasta luego Esa rotonda Toma niño Esto que es para que veamos como callejea ¿Llevo al jefe detrás? No Yo necesito darle al corte Calor Vamos a dejar de hacer el corte Están flipando todos Estarán pensando Mira este hooligan Bueno, bien, bien Ya, frena guay Salta a la ABS muy fácil Como en la mía Y en la 1200 Se bloquea Que brutalidad Toma como petardea niño Me encanta Que bien corta, chaval Está todo pagado Muy bueno Mis 10, eh Yo la verdad Que la que quería probar Era la Adventure Por ver ya la diferencia Igual No sé si había alguna Pero bueno Oye Por lo menos he pillado una Con la Krapobil Eso sí El cambio mola Pero Hostia Comparado con el de la XR No hay color El de la XR Le da mil vueltas Mucho más rápido Más fino Más Más de todo Este mola mucho Pero El otro Telita Niño Ahí en tercera Tercera 162 al corte Muy bien Muy bien Como está el radar Me voy a cagar Ja, ja, ja Paga BMW, niño Me tarda cinco ahí Le venía muy bien Va, primerazo Es que la gente las conduce Como Flanders, tío Que no son tuyas Que algominola Que no le gusta Que no mire Pa' eso está en Ramón Pa' eso está en Ramón Están pa' eso Me ha gustado Me ha gustado, eh Soy el más hooliganse de todos Los demás son como Flanders Van a ir Y se rompe Gominola Si fuese tuya Lo entendería A ver si estas las van a vender Como nuevas No me gusta No me gusta la pantalla TFT, eh Soy más de cuadro Muy bien No me gusta la pantalla TFT, eh No me gusta la pantalla TFT, eh No me gusta la pantalla TFT, eh